En este torneo fue muy linda experiencia, muy lindos partidos, muy lindo nivel que hubo. El compartir con tus compañeras más días, más momentos, a la hora de jugar el compañerismo que se notaba, siendo positivas entre nosotras, muy peleados los partidos también, eran muy duros los puntos, no era fácil ganarle un equipo. Pero la cuestión no era solo deportiva, los días que compartían y todo, hacía ver otras cosas. Sí, era más el compartir con tus compañeras, el compañerismo, no solamente dentro de la cancha sino también fuera, apoyarse mutuamente, no tirarse abajo, no tratarse mal, entre otras cosas también. Pero previo a esto habían salido subcampeones en el provincial, esto ya de alguna manera iba dando un perfil. Sí, nunca habíamos quedado entre los cuatro mejores, se nos dio gracias al esfuerzo y sacrificio que pusimos todas, a la hora de entrenar, a la hora de competir, a la hora de jugar, así que sí, muy lindo. Salimos a octava, 31 equipos y bueno, fue muy lindo porque es la primera vez que vamos y o sea, además de ganar experiencia, o sea, creemos que fue un re buen resultado y bueno, descubrimos cosas nuevas y además que pasamos re lindos momentos con nuestras compañeras. En lo deportivo, entonces, un saldo positivo. Sí, sería algo muy grande y ojalá podamos ir el año que viene. El nivel era muy competitivo, ¿cómo lo vivieron teniendo en cuenta lo que vos decías que fue la primera vez? O sea, por mi parte, como que me asusté mucho al principio porque digo, bueno, nos van a reventar a pelotazos, pero o sea, como que después tuvimos confianza y o sea, es muy lindo el nivel, no es como que lo gana fácil. Hay partidos que se iban hasta los cinco sets, pero estuvo muy lindo y el nivel era lindo, era bastante difícil lograr ganar. Por ahí ganabas uno y te ganaban el otro y se hacía muy peleado ganar el partido.